Cuéntame por lo que ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Cuéntame por lo que ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Cuéntame por lo que ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Cuéntame por lo que ha ido en tu viajar por ese mundo de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!